¿Alguna vez soñaste con viajar por el mundo haciendo lo que más amas? Yo sí. Desde que era chico sentí la necesidad de explorar el mundo, conocer nuevos lugares y conectar con otras culturas. Hacer películas como forma de expresión del arte y vivir mi vida como si fuera una aventura. Pero no todo fue así de fácil. En este relato te voy a contar cómo logré escapar de una vida que no me llenaba a poder cumplir mi sueño de viajar por el mundo haciendo lo que amo. Yo me crié en Concordia, Entre Ríos. Si buscas en Google vas a encontrar que es una de las ciudades más pobres de Argentina. Pero en realidad es una ciudad tranquila y muy hermosa. Fue el primer lugar que me inspiró a salir a explorar. Mis papás trabajaban todos los días hasta tarde para que yo pueda tener comida y una buena educación. Sin dudas el momento que más me marcó en mi infancia fue cuando tenía 12. que mi papá, que es fotógrafo de eventos, me regaló mi primera cámara. Si bien no sabía el poder que tenía en mis manos, hice lo que mejor sabe hacer un niño. Jugar. La cámara era una forma de transformar mi ambiente y soñar que estaba viajando. Y así pasé días jugando, sacando fotos, videos a mis amigos, lugares, todo lo que me rodeaba. Realmente no importaba el escenario que quería crear, todo era posible con imaginación y una cámara. Y así fue como comencé a publicar mis primeros videos en YouTube. Y la gente de la nada empezaba a verlos. Todo era diversión al principio hasta que comenzó algo que iba a convertirse en mi peor pesadilla. Los videos eran compartidos en mi escuela y no hacían más que burlar sin molestarme. Durante años soporté esta situación. Trataba de ignorarlos y seguir adelante, pero por dentro sentí un dolor inmenso. Muchísimas veces volvía de la escuela a mi casa a llorar. Ya no me motivaba a ir a clases. A veces me enfermaba intencionalmente para no ir. Y ya no quería seguir recibiendo burlas y hasta golpes. Hasta que ya un día que decidí hacerlo. Cerré mi cuenta de YouTube. Cuando tenía 14 aprovechando las vacaciones, agarré nuevamente mi cámara y comencé a hacer videos. Algo me decía que explorar era mucho más importante que quedarme aburrido en casa. Y así fue. Hacía videos de acción, de combates con amigos. Podía crear nuevos universos. Quizás de alguna forma podía crear un mundo en el que me sentía a salvo. Mi cámara nuevamente era mi forma de escape. En esos momentos empecé a entender el poder que tenía una cámara. Si bien estaba lejos de pensar que podía llegar a vivir de esto, me emocionaba el hecho de poder crear historias. Creo que en ese momento lo que sentía era pasión. Pero para mí era simplemente como un juego que repetía una y otra vez. Después de unos años me gradué en la escuela con la presión que tenía que tener todo organizado apenas salía. Que no podía perder el tiempo y tenía que ponerme ya mismo a estudiar. Probé muchísimas cosas. Inclusive mi mamá quería que estudie Administración de Empresas y que me asegure un futuro. Miles de pensamientos llegaban a mi cabeza. Una vida en la oficina no estaba en mis planes y tenía que hacer algo diferente. En ese momento entré en modo ahorro absoluto. Por meses solo comía arroz, no salía a ningún lado. Ahorro cada centavo que me sobraba para comprar mi primera cámara de video profesional. Y el día llegó. La Sony A6300. En ese momento decidí jugármela toda. Me adquirí en una escuela de cine en Buenos Aires. Iba a hacer un gran cambio en mudarme a la gran ciudad a estudiar. Es lo que siempre soñé. Y me dije a mí mismo, esto es lo mío. Voy a hacer cine. La verdad al principio todo era nuevo para mí. Nueva ciudad, nuevos compañeros. Estaba encontrando la gente que le gustaba lo mismo que a mí. Así que la verdad es que dije, me estoy encaminando ahora. En ese lugar hice amigos, un par de cortometrajes. Inclusive pude asistir y hacer de extra en algunas películas argentinas. Pero lo único que hizo fue enfatizar mi crisis existencial. Las clases no me motivaban. El ambiente, la forma de filmar, realmente no. No me gustaba lo que estaba haciendo y me sentía muy preocupado. Porque realmente pensaba que no iba a ser posible este sueño de ser director o de hacer cine. Además cuando le mostré uno de mis videos a un director reconocido de Argentina. Me dijo que por ese camino no iba a ir a ningún lado. Ese es el momento en que te pones a pensar que tu trabajo de los últimos años era completamente absurdo. Y que no tenías nada para mostrar. Pero yo no iba a darme por vencido. Tenía que hacer algo. Un día leí en internet acerca de unas visas para vivir en Nueva Zelanda. Era una oportunidad perfecta para trabajar, viajar y por fin hacer mis videos. Enseguida me ilusioné. Esto ya me da una motivación para seguir mejorando y comenzar a ahorrar para el gran viaje. Con el tiempo de a poco a poco empezaron a salir nuevos trabajos, de bodas, fiestas y eventos. Comencé a trabajar en todo tipo de cosas y todo comenzaba a pintar bastante bien. Estaba en camino a lograrlo. Hasta que filmando un evento, algo inesperado pasó. Me caigo de un escenario de 3 metros al piso. Quedé con el corazón partido. No solamente porque rompí la cámara que tanto me costó conseguir, sino que también me dejó mi novia, me estaba quedando sin ahorros y adivinen qué, me rechazaron la visa. Ya con los sueños en el piso caí en una depresión, viviendo en Buenos Aires en un monoambiente y lejos de mi familia. Todo esto se volvió cuesta arriba. En ese momento tenía dos opciones. Aceptar mi realidad y quedarme en el molde. O ponerme a trabajar y seguir creciendo. Y en ese momento, algo me sorprendió. A mi cámara le quedaba un botón que sí le funcionaba. Y era el de grabar. Y así pasé un año de mi vida. Encerrado estudiando y practicando con videos de YouTube. Aprendiendo a parte de la escuela de cine. Haciendo ejercicio, cuidando mi alimentación, probando de todo. Haciendo inventos low cost para poder conseguir planos más creativos con herramientas que podía armar yo mismo. Me encerraba viendo videos de YouTube y practicando solo en casa. Las horas pasaban y yo seguía haciendo lo mismo. Filmar, editar, repetir. Comenzaba nuevamente a hablar enfrente de la cámara y documentar mi experiencia. El episodio bullying que tuve en la escuela la verdad es que me afectó mucho. A cierto punto que me quedaba helado enfrente de una cámara. Es como un miedo inconsciente que tenés, que no sabes de dónde viene y demás. Pero yo sabía que tarde o temprano tenía que enfrentarlo. Y hasta el día de hoy lo sigo trabajando. No me gusta grabar así. No soy bien, no sirvo para eso. No importa, vas practicando. Ya me sentía preparado para salir a filmar por nuevos lugares. Buscar una nueva aventura. Decidí que me la iba a jugar y busqué un destino para mi primer video. Encontré una ciudad costera en mi país vecino, Uruguay. A pocas horas de concordia que podía ser genial para este proyecto. Iba a ser mi primer viaje para mostrar que esto es posible y que no siempre hay que seguir el camino convencional. Quería hacer un video en el que realmente me siento orgulloso y poder acercarme a lo que me quería dedicar. Así que sin dinero dejé la escuela de cine que tanto me aburría para comenzar a viajar. Quizás estaba loco, pero había que intentarlo. Con mi amigo Marco nos subimos a un viejo clio donde iba a ser nuestro hogar para los próximos días. Durante 15 días comimos latas de antún y ervejas que compramos en un mayorista. Dormíamos en el auto, cargábamos las baterías durante la noche, en el parador de la playa y filmábamos durante el día. Esto va para el futuro. Tomo en el auto la parada 30. Creo que es la comida más rica que comemos, está buena. Después de varios días filmando y editando lo publiqué. Y al principio no ocurrió nada. Pero poco a poco comenzaba a subir. El video llegó a más de 300.000 visitas en YouTube y Facebook, yo no lo podía creer. Esto me dio la idea de enviar mensajes a diferentes marcas con el film y ofrecerles un estilo de video que podía hacer yo mismo con sus productos. Así comencé a enviar cientos de mails, DMs, pudiendo financiar mis viajes y esto fue todo un efecto dominó. Pude juntar las marcas para hacer mi primer viaje solo. Fue a Estados Unidos. La verdad, este fue un momento muy emocionante porque realmente estaba comenzando a vivir de lo que amo. Viajar y hacer arte. En mi regreso a Argentina conocí a dos gemelitos fotógrafos, Manny y Joaco, con los que conecté mucho. Comencé a viajar con ellos haciendo contenidos de diferentes marcas y conociendo lugares únicos en el mundo. Vivía de proyecto en proyecto, pasaba menos de tres días a luz en casa o a veces directamente no volvía. Estaba cumpliendo mi sueño. Estaba viajando mientras me pagaban alrededor del mundo. Y entre las cosas más significativas, pude cumplirle el sueño a mi papá de conocer la ciudad que siempre soñó con ir. Nueva York. La última parada, ¿cuál es? New York. New York. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Era una manera de agradecerle por haberme dado mi primera cámara y ayudarme a encontrar mi pasión. Me emociona con solo contarlo. Bueno, vamos. ¡Uh! ¡Vamos! El mercado de creadores desde entonces no paró de crecer hasta el día de hoy, que está creciendo de manera exorbitante. Era una vida difícil de creer. Por años viví esta forma, hasta que decidí que era hora de salir de mi zona de confort. En mi país sentía que estaba limitando mis oportunidades y que debería dar un paso mayor para crecer como creador. Todo lo que ahorraba era para comprar equipos y la inflación me lo estaba comiendo lentamente. Financiar proyectos personales era una complicación y sabía que progresar era mucho más rápido en otro lugar. Así que decidí a mudarme a Dinamarca, gracias a una visa para argentinos, así probar suerte y arrancar desde cero. Comenzar una nueva aventura. Aunque la verdad, al llegar, sentía que algo no encajaba. Voy a ir directo al punto. La verdad es que la vida que tenía era una cosa increíble, porque estaba viviendo básicamente lo que siempre soñé. Dinamarca era un país increíble, con un montón de oportunidades y muy hermoso, muy seguro. Conocí a un montón de gente talentosa, creativos. Hasta pude trabajar en una productora, donde aprendí muchísimas cosas y trabajé para muchas marcas. Pero faltaba algo. Por un lado, yo sabía que no quería dedicarme a hacer publicidades para toda la vida. Y por otra parte, sabía que quería hacer videos que inspiraran a la gente y que impacten sus vidas positivamente. Dar un mensaje con cada video. Hacer trabajos para marcas claramente me traía beneficios económicos, pero no me llenaba como artista. La verdad, en mi estadía en Dinamarca, pasé por los momentos más complicados en mis últimos tiempos. Todo era un desafío. Llegar a un país nuevo sin conocidos. Sin hablar el idioma, en invierno y en pandemia. Durante meses seguía así, hasta caer en un bloqueo creativo. Creo que en este momento todos los creadores pasamos por lo menos una vez. En este momento que por alguna razón quería dejar de hacer videos. Literalmente no quería tocar mi cámara. Y ahí comenzaban mis dudas. ¿Me debería dedicar esto realmente? ¿Cómo seguirá mi futuro? Todos esos fantasmas mientras estudiaba cine volvieron a aparecer. Las dudas de mí mismo que si realmente iba a seguir con este camino por más tiempo. Esto afectaba a mi salud, a mis relaciones y se estaba haciendo insostenible. Hay una frase que dice que siempre que dudes de vos, pienses por qué comenzaste en primer lugar. Y la verdad es que tiene algo de razón esta frase porque hay algo que me modernizaba cuando era chico. Y era la pasión. Las ganas de jugar. En este camino siento que recién estoy comenzando con el sueño. Poder contar historias y tener la libertad de tener una herramienta para hacerlo. La que me dio las mejores lecciones de vida. La vida a veces es como una montaña rusa. A veces hay momentos difíciles y otros más fáciles. Pero tu intuición te va a decir qué decisión tomar. Y si realmente amás eso, te vas a caer y te vas a volver a levantar las veces que sean necesarias. Hay que aprender a conectar con nuestro niño interno. Que jugando y disfrutando es donde encontramos la pasión en cada cosa que hacemos. Que esto nos va a empujar a donde realmente queremos llegar. ¡Hariamos mi trabajo! Si tenés un sueño, recordá que nunca es tarde para empezar. Y todo lo que se necesita es dar el primer paso. Gente, espero que les haya gustado el video. No me quería ir antes sin mostrarles un poco del detrás de escena de lo que fue hacer esta producción. Una de las cosas más importantes para hacer este tipo de videos es la planeación y la organización. Y mi compañero para este proceso es afortunadamente el sponsor del día de hoy que es Milanote. Milanote es una pizarra para creativos. Para que puedas plasmar todos tus pensamientos, creatividad e inspiraciones en un solo lugar. Esta aplicación personalmente es clave en mi proceso creativo. Pero no solamente para organizarme yo y tener una propia visión de lo que quiero hacer. Sino también para compartir a otros creadores mi visión. Y para que vean a dónde quiero llegar con el film de una forma más visualmente atractiva. Esta personalmente es la pizarra que creé con todos los procesos que tuvo el film. Desde la inspiración, guión, locaciones, checklist hasta los calendarios. Muchas de las visuales de este video fueron inspiradas de otros cortometrajes o de otras publicidades que he visto. Cuando encuentro algo que realmente me inspira lo que hago es sacarle un screenshot y lo muevo directamente a mi pestaña y a mi pizarra de mood board. Y como ven automáticamente se organiza de una forma muy fácil y estéticamente llamativa. Esto nos ayudó con Mike para que los dos sepamos exactamente qué look era el que buscamos. Por ejemplo en la escena de la habitación y qué es lo que queríamos transmitir al espectador. Lo más interesante es que viene con bastantes templates para que puedas organizar directamente lo que más te guste a vos y de la forma que más te interese. Para que puedas completar paso a paso tu diseño de la forma que más te inspire. Así que les dejo acá abajo el link de la aplicación para que puedan descargarla completamente gratis y puedan utilizarlo para sus próximos proyectos. Así que muchísimas gracias por estar acá y nos vemos como siempre en el próximo video. Chao.